Bienvenidos a Jordan News, un segmento en el canal en donde les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes en este mundo de la tecnología. En esta ocasión les traigo 4 noticias que están muy interesantes, así que pendientes y vamos a comenzar. Bueno gente, como han visto en el título y también en la miniatura de este video, se han filtrado varios renders que muestran el diseño de un nuevo dispositivo que conformará parte de la familia Huawei P. Y este es el Huawei P Smart Z, un dispositivo que contará con cámara tipo pop-up y una tremenda pantalla. Como pueden ver, el diseño sí que luce bastante moderno y también bonito. Encontramos una tremenda pantalla en la parte frontal y ya en la parte trasera vamos a poder encontrar una cámara dual. Debajo de estos dos sensores encontraremos el flash LED y también en esta misma parte trasera vamos a poder encontrar el lector de huellas dactilares del dispositivo. Algo que me llamó bastante la atención son los colores que vamos a poder encontrar posiblemente a este dispositivo, como por ejemplo ese llamativo azul y también ese verde. Entre las características que más van a destacar en este dispositivo son la cámara tipo pop-up, una tremenda batería y también su pantalla. La cual sería en esta ocasión de 6,6 pulgadas IPS Full HD Plus, con una resolución por píxeles de 2340 x 1080 píxeles. Llegando a los internos en este dispositivo vamos a poder encontrar un Kirin 710, 4 GB de memoria RAM y una única versión de almacenamiento interno que también va a poder ser ampliable vía micro SD de 64 GB. Bueno gente, realmente este dispositivo sí que está bastante interesante. Comenten ustedes aquí debajo qué opinan sobre estas características y también renders que se han filtrado del Huawei P Smart Z. La segunda noticia en esta ocasión, si eres amante de Nintendo y también de tu teléfono Android, sí que te va a encantar. Y es que como les había dicho en un video que subí hace varios meses atrás, cuando esta sección se llamaba Top News, es que Nintendo estaba trabajando en una versión para Android de Mario Kart. Y en esta ocasión ha llegado la beta de Mario Kart Tour. Así mismo gente, como acaban de escuchar, Mario Kart Tour ya tiene fecha confirmada para su beta. Y esta comenzará el próximo 22 de mayo y terminará el 4 de julio. Esto ha sido anunciado para Estados Unidos y también Japón. Como ustedes saben gente, una beta se lanza para probar la calidad de una aplicación o en esta ocasión de un videojuego. Un detalle bastante importante que no se me puede escapar en esta ocasión es que esta beta cerrada es únicamente compatible con dispositivos Android y aún no está disponible para dispositivos iOS. Bueno gente, ya la última noticia en esta ocasión sí que está cargada de adrenalina. Y es que como les había dicho en un short news anterior, Fortnite estaba trabajando en conjunto con Avengers Endgame o Marvel para traer un nuevo modo de juego y también nuevos artículos y skins a este tremendo videojuego. En esta ocasión, con motivo al lanzamiento de Avengers Endgame el día de hoy, Fortnite ha lanzado de forma limitada un nuevo modo de juego en donde vamos a tener que detener a Thanos y también a su grupo de Chitauri para que no consiga las gemas del infinito. Este modo de juego sí que está bastante interesante y comenta aquí debajo qué opinas tú si lo llegaste a probar. Y bueno gente, estas han sido las noticias del día de hoy. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos compartiendo videos de tecnología. Así que nos vemos en una próxima.